Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el título truco para tener torso invisible y brazos invisibles ok en total tener el cuerpo invisible y es un truco bastante fácil de realizar y no tiene ningún tipo de complicación ok actualmente solo sirve para la versión 1.24 de consolas de nueva generación de Grand Theft Auto 5 Online pero en el momento en que encuentre un truco que sirva para la vieja generación pues se los traeré ok es bastante fácil de realizar así que vamos a comenzar lo primero que deberemos hacer será irnos a una tienda y comprar el frac negro y luego deberemos de comprar el desfajado de cuadros roja y luego llevar el chaleco de sigilo táctico ok pero de momento deberán de llevar al puesto el frac negro y el desfajado de cuadros rojos ok fíjense más o menos en que ropa yo uso para que ustedes puedan usarla porque creo que en otros idiomas cambia el nombre así que una vez que ya lo tengan deberemos de irnos al apartamento y deberemos de dirigirnos a la parte de sacos nos vamos a poner uno de los sacos en el que se vea que nuestro personaje se empieza a hacer invisible rápidamente nos salimos abrimos el teléfono vamos a dirigirnos a la parte de lo que va siendo la parte de lista de actividades y deberemos de iniciar una al azar ok y enseguida deberán de sacar el teléfono y se deberán de unir a una partida alojada por un personaje del modo historia como puede ser Simeon o Lester y ahora nos dirigimos rápidamente a la parte donde encontramos el saco y nos colocamos un saco invisible hasta que se nos abra la misión una vez que se les haya abierto la misión nos salimos rápidamente y se nos habrá quedado ya una parte del cuerpo invisible ahora lo que haremos será dirigirnos a la parte del chaleco acolchados y nos vamos a poner el chaleco que habíamos comprado antes ahora nos lo quitamos y ya verán que no tendremos el cuerpo ni el torso ni los brazos y ya estarán totalmente invisibles como lo ven es un trucazo a mi la verdad me ha encantado trataré de buscar un método que se pueda realizar pues básicamente en lo que va siendo las consolas de vieja generación pero como pueden apreciar aquí tenemos un método para nueva generación así que dejen su super like que yo creo que este truco se lo merece un montón ya que muchísima gente se preguntaba cómo tenerlo y más que nada la nueva generación ya que era un truco que no existía en esta generación y solo existía en las consolas de pasada generación a continuación les voy a enseñar mi combinación de ropa por si es que alguno de ustedes quiere hacer el personaje como el mío ya que he visto a la gente que me dicen que les encanta mi personaje pero básicamente este ha sido el truco así que espero les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción les dejaré mi twitter para que me sigan y compartan este vídeo con sus amigos dejen su super like y compartan el vídeo para que más gente pueda aprender este truco y sin más que decir me despido adiós 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 adiós